¡Aleluya! Y nos seguimos gozando, ¿verdad? Nos gozamos en la alabanza y sé que también nos vamos a gozar a través de la palabra, ¿amén? ¿Amén? Bendito sea el nombre del Señor, yo sé que nos vamos a gozar, ¿amén? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe mi hermano al libro de los números. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe mi hermano al Señor por esta oportunidad de poder traer el mensaje, ¿amén? Y así también a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan de poder exponer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Número 14. Bendito sea el nombre del Señor. Número 14, estaremos leyendo del 1 hasta el 10. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Todos lo tenemos? Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo y nosotros decimos amén. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Arón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregarán, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, mi amado hermano, estaré predicando bajo el tema. No es tiempo de retroceder, es tiempo de poder avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. No es tiempo de retroceder, mi amado hermano. Es tiempo de poder seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje que hemos leído, mi amado hermano, para poder entenderlo más, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el capítulo 13. Dice la palabra del Señor, amén, que el pueblo se encontraba en un lugar que se llamaba el desierto de Parán, en Cades. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba el pueblo del Señor, porque el pueblo tenía una promesa de poder llegar, amén, a la tierra prometida. Si empezamos a leer en Éxodo, amén, nos dice de cómo el Señor con mano poderosa dice que venía con su pueblo. Amén. Con mano fuerte dice, en Éxodo 14, con mano fuerte dice, el Señor viene con su pueblo. Así como va con nosotros, si nosotros confiamos en sus promesas, amén. Aleluya. El pueblo, mi amado hermano, dice que Jehová Dios le habló a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor que mandara hombres a poder reconocer la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, Moisés, en obediencia a la palabra que el Señor le había dado, mandó a 12 hombres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. 12 príncipes de Israel, dice la palabra. Eran líderes, mi amado, eran personas importantes las que habían mandado. No eran cualquiera los que habían ido allá a reconocer la tierra. Eran 12 príncipes de Israel. Amén. El mandato que Moisés le dio a ellos fue de que fueran y reconocieran la tierra. Dice, si era tierra fértil, tierra buena, tierra que daba buen fruto, si habían árboles, si no habían árboles. Si, mi amado hermano, aquel pueblo era más numeroso, si era débil, si era fuerte, a eso iban ellos. Sí, Señor. A eso iban ellos a reconocer la tierra. Estos 12 hombres. Dice que ellos anduvieron, mi amado, y empezaron a recorrer todo aquel, todo el lugar para poder ver y para poder venir de regreso. 40 días se tardaron. Amén. 40 días, mi amado hermano, en andar recorriendo la tierra para ver si la tierra era buena. Y sí, la tierra era buena porque lo que Dios promete es bueno, mi amado. Amén. Las promesas del Señor son buenas. Son buenas, al pueblo se le había dicho, esa tierra es la tierra que fluye leche y miel, pero tenían que conquistarla. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente era la promesa de Dios, era lo que el pueblo tenía que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, mi amado hermano, es tan bueno y tiene tantas promesas para nosotros, pero siempre digo que de nosotros depende si las queremos alcanzar. Amén. Amén. Del pueblo dependió. Bendito sea el nombre del Señor, que era lo que ellos querían. Como nosotros, de nosotros, depende qué es lo que nosotros queremos. Señor. Amado sea el nombre. Si queremos retroceder o nosotros queremos avanzar, es una decisión de cada quien. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es una decisión de cada quien, mi amado hermano. Si queremos seguir o si queremos simplemente retroceder y no alcanzar las promesas que el Señor nos da. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que ellos subieron, anduvieron, aleluya, recorriendo la tierra. ¿Verdad? Y si conocemos esa historia, pues creo la mayoría dice que encontraron fruto bueno. Gloria a Dios. Encontraron, mi amado, dice que era el tiempo de las primeras uvas. Señor. Los primeros frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Era tierra buena. Y dice que también cortaron higos. Ellos traían, mi amado, aquel fruto tan hermoso que el Señor les estaba diciendo. Miren, es para que ellos pudieran ver que la tierra que el Señor les estaba dando era tierra buena. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se dice que 40 días ellos duraron. Allá reconociendo. A los 40 días regresaron. Bendito sea el nombre del Señor. Regresaron, hermanos, pues, diciendo amén y mostrando el fruto. Porque, hermanos, no podían negar eso. Que la tierra era buena porque el fruto que ellos traían era fruto bueno. Aleluya. Y ellos venían, hermanos, diciendo el fruto que nosotros hemos, que traemos, el fruto es bueno. Es fruto, realmente esta tierra fluye leche y miel. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero, dijeron, el pueblo que está allá es más grande que nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pueblo empezaron, bueno, 10 de ellos, mi amado hermano. Empezaron ellos a decir, el pueblo que está allá es más grande y más fuerte que nosotros, aunque la tierra sea buena. Bendito sea el nombre del Señor. De estos 12 hombres que iban, la palabra habla de Caleb y habla de Josué. Estos hombres trajeron, mi amado hermano, buenas noticias. Estos dijeron, no, esa tierra es buena. Y es la tierra que el Señor nos ha prometido a nosotros. Pero habían 10, que los otros 10 vieron más el obstáculo. Vieron más la dificultad, hermano. ¿De cuál seremos nosotros? ¿De esos dos o de los 10? Bendito sea el nombre del Señor. De esos dos que se agarraron de la promesa del Señor, o de los 10 que pusieron la mirada en el problema, en la dificultad. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron dos que dijeron, imagínense, 10 pusieron a temblar a todo el pueblo. Y el pueblo no que eran poquitos, hermano. El pueblo era grande. Pero esos 10 los pusieron a temblar. Ahora con uno que entró y nos dé malas noticias, nosotros temblamos también, hermano. Con uno. Pero eso no es lo que el Señor quiere, mi amado. Es que el Señor habla de que tenemos que esforzarnos nosotros. A ellos se les había dicho, está la promesa, está la tierra, pero también tienen que ir y pelear por esa tierra. Tienen que conquistarla. Tienen que ir. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 13, en su versículo 30, dice la palabra. Entonces, Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hay otra versión que dice que Calé empezó a animar al pueblo, hermano. Calé dijo, no, vamos, subamos. Y nosotros vamos a conquistar la tierra que el Señor nos ha dado. Dice que él empezó a motivar. Bendito Dios. Ahora, mi amado, hermano, mire. ¿Usted cree que Calé no vio también todo lo que los otros vieron? Lo vio. ¿Vio aquellas ciudades amuralladas? ¿Lo vio? ¿Vio, mi amado, que aquellos eran más grandes? Lo vio. Porque la fe, mi amado, no cambia la realidad de las cosas. No cambia. Él vio todo esto. Él vio aquello que dijo. Pero, ¿en quién está la confianza? Eso fue lo que él se preguntó. Mayor, dice. Ahora, mi amado hermano. La otra versión dice que él animó al pueblo. Ahora, anime usted a un hermano. Hermano, siga congregados. Enojados nos salen. Enojados, mi amado. Usted le dice, hermano, siga congregados. Ay, que usted no sabe los problemas que yo tengo. Así contestan. Y cristianos. Porque esta palabra, déjeme decirle que es al pueblo de Dios que es el que le estaba hablando. No es el que le estaba hablando a la gente de afuera. Es el pueblo del Señor. Como nosotros estamos, hermano. Calé empezó y dijo, no. Vamos, subamos y nosotros vamos a conquistar esa tierra. Cuando nosotros, hermano. Cuando alguien nos dice, hermano, sigamos. Hermano, vamos. Hermano, es porque también quieren, hermano, que seamos parte de esa conquista. Pero no, hermano. Ya les digo cómo contestan. O cómo contestamos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no nos pueden decir nada, hermano. Ya no nos pueden decir nada. Porque somos tan delicados como cristianos que ya no queremos que nadie nos corrija. Así somos, hermano. Así nos estamos portando como estos diez hombres que trajeron las malas noticias. Poniendo nosotros la mirada en todo menos en Dios. En todo, mi amigo. En todo. En todo ponemos la mirada menos en Dios. Estos diez hombres dijeron, muy grande ese pueblo. Y empezaron, hermano. Empezaron. Dice entonces, Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Gloria a Dios. De la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. De primero venían, ¿verdad? Que el fruto que traían. Pero ya luego empezaron a hablar hasta mal de la tierra. ¿Se da cuenta? Primero dijeron, sí, el fruto es bueno porque no podían negar, el fruto era bueno. El fruto que ellos traían. Pero luego ya empezaron a decir, no, hasta la tierra se traga a los moradores. ¿Será que ellos vieron que la tierra se tragó a los moradores o será que muchas veces nos inventamos cosas? Bendito sea el nombre del Señor. Empezaron a decir, no, esa tierra se traga a los moradores. Amén. Excusa, mi amado hermano. Empezaron ellos a poner en su miedo, como mi hermana Alice predicaba cuando dice las leyes sobre la guerra. Ellos estaban opacando, hermano, el corazón del hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Ellos empezaron a decir, no, es que no vamos a subir. Y estos días convencieron a todo el pueblo. En todo el pueblo se les fue encima a los líderes. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿hablaron mal? Entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella, dice, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. Así dice, ¿cómo ellos iban a pensar, hermano? Dice que, ¿cómo usted se va a poner en el pensamiento de otra persona? Ellos dijeron, así nosotros les parecemos a ellos también. Porque muchas veces nosotros, mi amado hermano, no agarramos las herramientas que el Señor nos da. Entonces nosotros nos menospreciamos y nos sentimos como que, no puedo hacer nada. Pero ellos dijeron, nosotros parecíamos langostas. O sea, saltamontes, dice, otra versión, grillos. Así, dice, parecíamos nosotros. Así parecíamos nosotros, dicen, a la par de ellos. Y así nos miraban ellos también. Se da cuenta, hermano, opacando, dice, opacando el corazón del otro hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezaron ellos, mi amado, a poder, miren, decir que ellos, pues no podían. Y cuando esos diez dijeron, no podemos, convencieron al pueblo. Y el pueblo dijo, no podemos. No podemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estaba Caleb y estaba Josué. Claro que se podía, mi amado. Claro que podemos. Claro que podemos, pero cuando nuestra confianza está en Dios. No importa la dificultad, se lo voy a decir. Porque usted piensa que Caleb no vio todo. Caleb vio todo. Porque a veces podemos decir, no, es que como ellos no pasan pruebas. Ellos no pasan dificultades. Los pastores no pasan dificultades. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Quién le ha dicho a usted que los líderes no pasamos dificultades? ¿Quién le ha dicho eso? Para que después digamos nosotros, no podemos, no podemos, no podemos. Eso es lo único que hoy se oye en la iglesia. No podemos, no podemos, no podemos. Hermano, claro que podemos seguir hacia adelante. Claro que podemos si nosotros nos agarramos de las manos del Señor. Claro que podemos. No, hermano, las promesas del Señor son grandes. Y a través de la palabra lo podemos ver a través de esto. Estas son las promesas del Señor, es su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vamos a entrar a lo que es los versículos que nosotros estábamos leyendo. Después de todo esto, mi amado hermano, y el pueblo estaba revuelto. Estos días vinieron y revolvieron a aquel gran pueblo, mi hermano. Y dice que empezaron todos a llorar. Pero ese lloro no crea que era lloro de arrepentimiento. No, eran enojados que estaban. Porque ellos dijeron, aquí nos trajo a morir el Señor. Y dice, miren, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. O sea que estuvieron toda la noche llorando. Toda la noche. Llorando, llorando, gritando, diciendo, ¿por qué todo esto? Pero si había dos que les estaban dando buenas noticias. Habían dos, hermano. Muchas veces nos ponemos así nosotros. Aquí nos dice, hermano, hay buenas noticias, hermano, levanten. No. Llorar y llorar. Y no llorar de arrepentimiento. De enojo, hermano. Porque siempre le echamos la culpa a Dios. Nos pasa algo. Dios tiene la culpa. Nos pasa algo. ¿Y por qué me pasa a mí? Hermano, lea la palabra y va a ver que dice con muchas dificultades. Se salvarán. Se salvarán los justos. Con muchos, no con una, hermano. No con una. Y dice, empezó. Qué lindo Dios. Entonces, dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron. Señor. Y se quejaron. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Vinieron contra los líderes. Vinieron y dijeron, ¿qué culpa tenía Moisés y Aarón si ellos estaban cumpliendo la palabra del Señor? Él, Moisés mandó a estos doce hombres para eso, para que fueran y reconocieran la tierra. Y es que ellos venían diciéndoles, miren, la tierra es buena, están viendo el fruto. ¡Gloria a Dios! Pero empezaron a poder quejarse, a murmurar, hermano. A murmurar de los líderes, a murmurar de aquellos que, de aquellos dos también que habían ido y traían buenas noticias. Y empezaron, dice, las quejas y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Imagínense, todos, cuando la palabra habla a todos, hermano, es que solo habían cuatro que estaban de acuerdo. Aarón, Moisés, Josué y Talé. Eran cuatro, hermano. Y aquel pueblo estaba ahí, hermano. No importa, hermano, cuántos puedan ir en contra. Si nosotros vamos conforme a la palabra, déjenme decirles que el Señor va a respaldar en todo tiempo. Aunque todos se pongan en contra. Si nosotros vamos conforme a la palabra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No habrá nadie que nos haga frente, como dijo Caleb. Bendito sea el nombre del Señor. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ahí, hermano, ya deseando volver atrás. Ya deseando ellos regresar a Egipto. Esclavizados allá, hermano. ¿Usted cree que era fácil la vida que ellos tenían? No era fácil. Eran esclavos allá. Pero dijeron, preferimos mejor, mire, regresar allá y morir allá también. Y morir allá. ¿Qué pasa, hermano, que la iglesia estamos en la misma situación? Al pequeño problema que viene, mejor me voy de regreso. Mejor me voy. Y nos despedimos. Bendito sea el nombre del Señor. Mejor me voy. Y mejor me voy de regreso al mundo. Que allá no tenía donde... Mentira. Los problemas siempre están. Los problemas siempre están. Nos dicen, mejor regresémonos. Ojalá muriéramos allá en Egipto. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a decir mejor morir en el mundo que morir en los caminos del Señor? Gloria a Dios. Dios nos va a levantar, hermano. Pero ¿qué podemos ir a hacer nosotros de regreso? Pero a veces estamos así. Me voy, no me voy. Me quedo, no me quedo. Hermano, afirmemos. Es tiempo, mi amado hermano. Es tiempo de afirmarnos. El Señor nos da la respuesta. El Señor es el quien nos ayuda en todo tiempo. Bendito Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijeron. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto. Ojalá muriéramos. O sea, mi hijo. O allá en el desierto. Pero no haciendo la voluntad de Dios. Eso era lo que ellos estaban diciendo. O nos regresamos. O morimos aquí. Pero no queremos ir a pelear. A conquistar esa tierra que el Señor nos ha dado. Bendito Rey. Mejor digo, aquí nos quedamos. Aquí. Si ya no podemos estar allá. Pero entonces que no pasemos de aquí, de este desierto. Hermano. Si el Señor lo... Sabe que el pueblo no iba a estar 40 años. No iba a estar 40 años. Hermanos. Peregrinando por el desierto. Amén. No. Pero a causa de la desobediencia. Y Señor. Empezaron a dar vueltas. Amén. Por el Señor. Aleluya. Ahora bien. Muchas veces no salimos de los mismos problemas. Porque empezamos, mire. A dar vueltas. Y no queremos hacer la voluntad del Señor. Amén. Eso es lo que pasa, mi amado. Empezamos, mire. A dar vuelta. A dar vuelta. Y la indecisión. Y la actitud que tomamos ante los problemas. Entonces no podemos seguir avanzando. Amén. Señor. Eso es lo que el Señor quería. Amén. Pero muchas veces nosotros nos buscamos las cosas que no vienen. Señor. Y después, contra Jehová, dice, nos irritamos. Amén. Después empezamos a decir, no. Mire, el pueblo ya empezaba. El pueblo dijo, mejor regresar o morimos aquí. Y dice el tren, mire. Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presas. Ahí estaban, hermano, murmurando contra Jehová. Amén. Y gloria al Señor. Murmurando contra Dios. Empezaron a decir que por qué nos trae. El Señor no ha traído, mi amado hermano. Mire. Dice, por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada. No lo había llevado a eso el Señor. No lo había llevado a eso. No lo había llevado a que murieran a espada. No lo había llevado, mi amado hermano, a que murieran su. Las mujeres y los niños. Y ellos esperaron a decir todo esto. Saben que el Señor nos ha mandado a que luchemos por nuestra familia. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Ellos empezaron a decir. No, ya echándole la culpa a Dios. Ya diciendo, no Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí? Mejor de ti. Y no era la primera vez. Que ellos, ellos, ellos empezaban a decir. ¿Por qué te nos trajo? Hasta aquí. Como en la iglesia. No es la primera vez, hermano, que empezamos. Todo problema, Dios tiene la palabra. Todo problema al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. No, no, examinamos. Alabado Señor. ¿Por qué no vienen los problemas? Señor. ¿Por qué no vienen las dificultades? Ellos solo estamos viendo la dificultad de poder ir allá a la tierra. Pero no estaban fijándose en su forma de que ellos estaban expresando, hermano. Que vean, les dice el Señor, que vieron tantas maravillas. Nosotros vemos tantas maravillas de Dios. Nosotros la vemos también. Amén. No podemos decir, mi amado hermano, no vemos maravillas como no hemos visto. Y seguimos viendo las maravillas de Dios. Amén. Es para que confiemos más en Él. Amén. Es para que nos afirmemos. Es para que nos acerquemos más al Señor. Y es para que podamos buscar más de Dios. Y es para que podamos confiar en las promesas que Él dice que no nos dejará solos. Amén. No nos dejará ni un día solos, hermano. Si nosotros confiamos en Él. Y por qué dice, nos trae Jehová a esta tierra para caer espada. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. No nos sería mejor volvernos a Egipto. Y el Señor, aleluya. Y ellos ya estaban allá. Mejor, vean, volvámonos todos. Pero preferían morir allá. Que morir, hermano. En la voluntad de la que el Señor les estaba dando. De que fueran y conquistaran en la tierra. Y decían el uno al otro. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Empezaron todos, miren, a murmurar. El pueblo de Dios, hermano. Empezaron todos a murmurar. Otra versión de la Biblia dice que ya estaban buscando otro líder. Así dice otra versión. Ya estaban, dice, buscando otro líder. Pero no para seguir adelante. No, era para que los llevara de regreso a Egipto. Y ahí se van a apuntar casi todos. Porque no es que todos querían regresar. Hoy, mi amado hermano. Cualquiera nos saca de los caminos del Señor. Cualquiera viene. ¿Dónde es esto? Allá andamos nosotros también. Y que hemos confiado y que hemos visto. Y que seguimos viendo las maravillas del Señor. Así como el pueblo actuó, así está actuando la iglesia hoy en día. Ya decían, mire, el líder que va. Este líder no, porque no nos hace caso. No quiere regresar con nosotros. Busquemos otro, pongamos otro. El líder es puesto por Dios, mi amado hermano. Usted y yo no lo vamos a estar cambiando. Es cuando Dios lo quiera cambiar. Es como se le ha puesto el pueblo ya. Y designemos capital y rápido. Porque para caminar para el frente no querían rápido. Pero ve que para atrás rapidito agarramos impulso. Rapidito. Eso es hermano, así, para atrás. Y dice, sí, el uno al otro. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces dice, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Se postraron hermano. De ver cómo el pueblo estaba respondiendo. Cómo el pueblo, mi amado, estaba actuando. Y ella dice que se postraron sobre su rostro. Y Josué, hijo de Nun y Calé, dice. Hijo de Jefoné. Que eran de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos. Miren hermano. Qué decepcionados estaban ellos hermano. Empezaron a romper sus vestidos. Porque ellos traían buenas noticias. Pero nadie les estaba haciendo caso. Miren qué duro. Después de andar 40 días allá recorriendo todo. Ellos venían contentos a decirle al pueblo. Miren que la tierra es buena. No. Aquellos 10 que venían ayer. Ellos venían, miren, diciendo. No, esta tierra es rabia. Ya después hasta de la tierra empezaron a decir. Que se tragaba a los moradores. Ya no había ni una, ni una. Ya cuando, cuando estamos hermano. Que ya ponemos cuidado más a los de afuera. Que las cosas de Dios. Ya, ya todo nos parece que ya todo es malo en la iglesia. Que a veces nos parece que nos vamos de la iglesia y que estamos mejor estando afuera que los que están adentro. Así hermano. Así estamos hoy en día. No, yo me voy de la iglesia porque ahí dicen. Y empiezan con tantas cosas. Ya no ven ni una cosa buena. Ya no ven ni una cosa así buena. Ya todo es malo. Ya todo es malo. Así estaba el pueblo. Ya todo es malo. Ahí, ¿qué vamos a ir a hacer? Ya morir. Y no querían ni morir en batalla. Sino morir así nomás. Si de todas maneras se iban a morir hermano. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? ¿Un día tenemos que morir? ¿O no? ¿Cuándo nos vamos a morir? Bendito sea el nombre del Señor. Yo no quiero. ¿Algún día hermano? Amén. Pero si morimos, como le dijo el Cristo, Él nos va a levantar. Amén. Aleluya. Pero yo dije hermano, o morimos allá. Morimos en Egipto o morimos en el desierto, pero no querían hacer la voluntad del Señor. Alabado sea rebeldía hermano. Amén. Todo eso es lo que el Señor quiere que se quite del pueblo. Que se quite de nuestra vida hermano. Que podamos ser, que hermano poder, mire, dar, dar, palabra, dar ánimo hermano. Y si hay el que quiere escuchar, va a escuchar. Y el que no quiera, no va a escuchar. Eso es así hermano, a la fuerza. No podemos hermano, traerla a las personas. No podemos. No podemos hermano. Ellos estaban ahí, mire. Pero saben que el Señor no deja avergonzado a nadie. No deja avergonzado porque el Señor no dejó avergonzado a Caleb. Allí se manifestó la presencia de Dios para que vieran que lo que ellos decían, hermano, estaba amparado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ellos, dice el 6. Y Josué, hijo de Núm y Caleb, hijo de Jehoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Miren, miren qué bonito hermano, porque ellos ya habían hablado antes, pero volvieron a estar diciendo, miren, no la tierra animando al pueblo, hermano. Gloria a Dios. Animando al pueblo. Y eso como que no nos gusta que no estén animando. Ya no hemos sido congregados, hermano. No. Como que, miren, esos dos dicen que ya habían hecho eso antes y lo vuelven a hacer ya los dos juntos. Josué y Caleb empezaron a hablar otra vez. Pero, ¿qué es lo que pasa si la tierra es buena? Ahí, hermano, miren, que lo que usted diga y diga, lo mismo y lo mismo, es decisión de cada uno, hermano. Si queremos conquistar la tierra o no queremos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es buena en gran manera. Es en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, dice, no seáis, ¿qué dice? Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Miren la fe de ellos, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, que tener fe en Dios. Tenemos, hermanos, que tener esa fe en nuestro Dios. Porque cuando ya nos falta la fe, y la palabra dice que sin fe, es imposible, hermanos, o sea, imposible agradar a Dios. Y ellos ya empezaron, miren, el pueblo ya quería, el apóstol Pablo le dice a los gálatas que estén, que estén, pues, firmes en la libertad con que Cristo no. Eso es. Que estemos firmes en esa libertad que el Señor nos ha dado. Pero ellos, hermanos, ya querían otra vez volver atrás. Y ya querían regresar nuevamente. Entonces dice que empezaron, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradar, miren, qué bonitas las palabras, hermanos. Si Jehová se agradar, o sea, confiando en Dios, hermanos, que la situación, la alabanza que cantaban las hermanas es una alabanza nueva. Pero dice, hermanos, que alabemos y que glorifiquemos en el proceso, en la tormenta. Porque muchas veces mientras las cosas están bien, miren, ahí vamos caminando bien. Pero cuando las cosas se nos empiezan a, que hay dificultades y que hay situaciones difíciles, lo más fácil muchas veces es regresar. Alabados al Señor. Eso es lo más fácil, hermanos, cuando no estamos abarrados de la mano del Señor. Porque no todo, en el caminando del Señor, no todo, pues, nos va a ser fácil. A veces, hermanos, si todo está bien, miren, hasta nunca avanzamos. Pero que cuando las cosas se nos complican, ¿verdad? Que cuando vienen las dificultades y es cuando tenemos que alabar al Señor. Yo me voy a decir que hay momentos, tristes momentos, que nos van a abatir, hermano. Que sí, pero, hermano, tenemos que confiar en el Señor. Porque sea, hermano, tiempos difíciles o tiempos difíciles. El salmista dijo, bendecirás, llevan todo el tiempo, imagínense. Pero muchas veces, mientras las cosas están bien, ahí bendecimos. Pero cuando las cosas, hermano, se nos tornan un poco difíciles, no queremos bendecir. No queremos darle gracias al Señor. Y conocemos, vean que dice que muchas aflicciones tendrán el gusto, dice, ¿verdad? Pero de todas ellas, dice, de todas, hermano. De todas. No hay una que el Señor no vaya a ver que nosotros, dice que no pone, no va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Y no vamos a pasar cosas que no se hayan pasado antes. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez su dificultad no va a ser la misma mía. Pero tenemos el mismo Dios. Y si nuestra confianza es tener, a todos nos ayude el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. No lo temáis. Qué certeza, hermano. Esa es la fe. Esa es la fe, hermano. De que el problema tiene que moverse. De que la dificultad tiene que moverse, hermano. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Dios conoce. Su problema conoce. Mi problema, su dificultad, mi dificultad. El Señor los conoce, hermano. El Señor conoce todo, pero tenemos que ampararnos de la mano de Dios. Entonces, dice toda la multitud, hablamos de apedrearlos. Ahí sí, cuando ellos empezaron a decir nuevamente, mire, animémonos, hermano. No, ahí ya no aguantaron. Ahora apedreemos. Así se puso, hermano, el pueblo. Y así se pone la iglesia. Y entonces, dice, toda la multitud habló de apedrearlos. Mire, hoy tal vez usted no vea una piedra, una piedra literal. Sí, no puede ver eso. Pero mire, empiezan a hablar por aquí, a hablar por allá, a decir esto, decir, es el Hijo de Dios. Cristiano, hermano. Usted no va a ver la piedra así, pero vea por Facebook. Ya no pueden ver a alguien predicando que ellos empiezan. Empiezan a tirar las piedras. Así están hoy en día, hermano. Así está la iglesia. Así estamos, hermano. Empiezan, mire, a tirar piedras, apedreando a los hijos de Dios. Y no vaya a creer que otros, los mismos hermanos. Porque era el mismo pueblo que iba a apedrear a José y a Caleb. Gloria a Dios. Ellos mismos, hermano. ¿Cómo nosotros, hermano, vamos a poder estar hablando del hermano? O hablando de la hermana. Gloria a Dios. No podemos, siempre y cuando el hermano, pues, vea la palabra que traiga también, vea sea una palabra dada por Dios. Porque tampoco lo vamos a poner a decir amén a que traigan, ¿verdad? Otra doctrina que no sea la que está en la sana doctrina. Ahí sí. Pero imagínense, hermano, que ya solo porque, que no me caiga bien el hermano. Y vamos a ir para el cielo así, hermano, que no me caiga bien el hermano a mí. O que no me caiga bien el hermano a mí. Voy a ir para el cielo. No vamos para ningún lado. No vamos, hermano. Ellos dijeron, aquí los vamos a apedrear porque ya estamos hasta aquí como les estén diciendo de que sigamos adelante. Así empezamos, hermano. Así empieza la iglesia. Así los vamos a callar. Ya los querían matar. ¿De creer que le iban a dar una sola pedrada? No, si ya van a matarlos para que ya no pudieran abrir su boca a ellos. Aquellos que estaban dando las buenas noticias. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo, si nosotros estamos dando las buenas noticias, las nuevas de salvación, deje que hable quien quiera hablar. Deje ahí que hable, que publiquen, que digan cualquier cosa. Porque eso es la moda de hoy en día. Hoy ya no puede usted llamar y decirle, oh, hermano, mira, ahí lo publicamos. Ahí estamos, mira, ahí estamos presos. Pero para grabar lo bueno, no estamos presos, lo digo, hermano. Ahí sí que no, miren. Ahí sí que rapidito. Pero que no vaya a ser que para estar abriendo el defecto al hermano, que ahí, olvídese, rapidito, empiezan los mensajes. No se bañó. Ni dormimos por estar ahí. Ni duermen uno por estar ahí. A ver qué publicaron, a ver qué salieron, a ver qué pusieron allá. Imagínese, hermano. Como le digo, usted no va a ver las pedradas, porque, bueno, pues no solo que después miremos una piedra, que nos tiran una piedra literalmente, porque ellos eran literalmente la piedra. ¿Vean? Pero, si usted no puede ver que son las pedradas así, pero de diferente forma, la va a ver. Pero mire lo hermoso que dice la palabra. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. En el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. No se le mostró solamente a uno, hermano. Se le mostró al pueblo para que viera que lo que estaban haciendo era injusto. Amén. Para que vieran, hermano, que los líderes que estaban ahí y que estos hombres que habían ido a reconocer la tierra traían buenas. Que ellos estaban en lo correcto. Porque no siempre porque seamos la mayoría vamos a tener la razón. No es así. Ellos habían cuatro que estaban allí peleando a ellos por hacer entrar en razón al pueblo de Dios. Y a veces usted va a decir la misma palabra y viene el sábado y viene el domingo y nos vienen hablando de la rebeldía, nos vienen hablando de que quitemos tantas cosas de nuestra vida es que el Señor algo quiere hacer. El Señor algo quiere hacer porque a veces así nos ponemos y el hermano viene y viene con la misma palabra y viene el otro hermano y viene mañana el siguiente hermano y dice lo mismo, lo mismo. Pero hermano, si la palabra es la misma, ¿cómo la vamos a cambiar? ¿cómo la vamos a poner otra hoja ahí a la Biblia? No podemos. Tiene que ser la misma palabra la que nos va a estar hablando, la que nos va a estar exhortando cada día. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. A todos, hermano. Miren que bueno es el Señor porque Él no dejó avergonzado a Caleb y a Josué. No lo dejó avergonzado. Allí se mostró la gloria de Jehová. Ahí estaba el respaldo de Dios. Miren qué bonito cuando el Señor lo respalda. Cuando lo respalda a usted y cuando me respalda a mí. Ellos tuvieron, miren que tuvieron que callar porque la gloria de Jehová se mostró. Se mostró ahí para saber que ellos estaban amparados, que era la verdad lo que ellos estaban diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí, hermano, dice la palabra que entonces el Señor dijo que los iba a todos a matar. Pero empezó Moisés, miren, empezó Moisés a interceder por el pueblo. Señor, pero miren, Señor, ellos nos han traído ya, no podemos morir aquí. Y bueno, y empezó Él, hermano. Miren qué bonito. Empezó Moisés a interceder por aquel pueblo que quería apedrearse entre ellos. Y empezó, miren, así empezó Él a poder orar, a poder orar, a poder orar por intercediendo. Pero miren lo que dice en el 20, en el 14-20. Entonces, Eva dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, no dice si hay una coma. Ninguno de los que me han irritado la vida. Mire lo que pasó por venir. Sí, señor. Mire lo que pasó por venir, hermano, murmurando. Por venir murmurando de que los puertos se tienen mucho, de que ya se se han quince minutos más, de que los marcas nos pasamos media hora. Mire lo que pasó, hermano. Sí, porque es que el señor, hermano, a veces ya cuando ya vemos la hora a las nueve y media los martes y ya estamos. Ya se pasaron quince minutos, ya se pasaron quince minutos. Ya ven y se siente la clase. Amén. Pero ellos empezaron así, a poder, miren lo que pasó, no entraron, no entraron a la tierra. No verán la tierra de la cual yo juré a sus padres. No dice, ninguno de los que me han irritado, pero dice, hay un pero, mire, pero a mi siervo calé, por cuanto hubo en él, otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí se le fue entregado el monte de Ebrón. Amén. A Calé, hermano. Se da cuenta, hermano, que si nosotros, es que tenemos que seguir avanzando, hermano. Esto es de seguir avanzando. No es de que ya tengo tres años de ser cristiano y hasta aquí me quedo y si no, me quedo un año descansando y luego otro año. No, hermano, no es así. ¿Qué ha dicho? Este es perseverante. Este es perseverante. No es que seis meses soy creyente, otros seis meses me tomo vacaciones, hermano. no, no podemos seguir así, no podemos estar así, hermano. Gloria a Dios. Digo, le digo, usted dirá, ay, como no tienen dificultad, como es lo primero que le decimos, no, no tienen dificultad. Todos, hermano, si nos preguntamos, todos pasamos dificultades, todos, hermano. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mire, pero a mi siervo Calé, ¿cuándo hubo en él otro espíritu? Por la confianza, ¿no? Por esta confianza que este hombre tuvo en el Señor. Dice que él le dio esa tierra en el día de hoy. En el 29, dice, en este desierto caerán los cuerpos y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado con él. Ellos pensaron, decían que eran las mujeres y los niños que se iban a llevar prisioneros, ¿no? Ellos fueron los que no entraron. Gloria a Dios. De 20 años para arriba, hermano. Bendito sea el nombre de 20 años para arriba, un hijo no entró. Amén. Ahí murió la primera generación, la que había salido, hermano. Sí, señora. La que había salido de Egipto, ahí murió. Pero no porque, no porque Dios quiso, sino porque ellos mismos lo decidieron así, provocaron a Dios. Aleluya. Mira lo que dice en el 30, vosotros dicen, vosotros a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nomo. exceptu ellos. Ellos sí entraron. Ellos todos entraron. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Aleluya. Miren que, ellos entraron, hermano, los niños, aquellos iban pensando en los niños y en las mujeres que iban a ser presas, no, ellos entraron a la tierra prometida y ellos murieron ahí. Y uno entró, solamente dice Josué y Caleb. Sí, señor. Aquellos a quien nadie les quiso escuchar, aquellos a quien nadie quiso escuchar las buenas nuevas que ellos llevaban, ellos entraron. Y dicen, en el, en el 34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años. Aleluya. Un año por cada día y conoceréis mis asidos. Gloria al Señor. Yo, Jehová, les he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto y serán consumidos y ahí, ahí morirán. Gloria a Dios. Se da cuenta todo lo que pasa, hermano, cuando nosotros, hermano, no, si conocemos las promesas de Dios y no queremos caminar, hermano, si conocemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y aún así, hermano, estamos que, que queremos, que no queremos, hermano, es de afirmarnos, hermano. No hay tiempo de que estemos, hermano, retrocediendo, ya los días, los días se han cortado y el tiempo ya está próximo, hermano. O nosotros morimos o el Señor viene ya. Amén. O nosotros morimos, no hay amén. O nosotros morimos, hermano, o el Señor viene por nosotros, pero la promesa está, la promesa está ahí que Él no nos va a dejar, hermano, si nosotros estamos descansando ya, ¿verdad? El Señor nos va a levantar también. no piensen que nos va a olvidar ahí. No, hermano, las promesas del Señor son fieles. Amén. Imaginen, dice, conforme al número de días, así como aquellos mantuvieron allá 40 días, reconociendo la tierra, 40 días, hermano. Cada día se les convierte un año por morar y por no creerle al Señor. Ya ves, el pueblo no está destinado a eso, hermano. Pero nosotros lo decidimos de esa manera. Por cada día ese se les hizo un año, 40 años en el desierto. 40 años. Y si se ve más adelante, dice que aquellos días murieron también. Amén. miren lo que dice en el 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Dios. Por hablar mal, hermano, porque no podemos, hermano, nosotros hablar mal de la iglesia. No podemos hablar mal de las promesas que el Señor nos ha dado. O no podemos, hermano, venir y creerle a alguien que nos traiga otra forma de doctrina cuando nosotros ya tenemos establecida la que Dios ha dejado. Aleluya. Pero Josué dice, vuelve a hacer énfasis, pero Josué hijo de Nun y Calé hijo de Nuné quedaron con vida de entre aquellos hombres que han venido a reconocer la tierra. Ellos quedaron con vida, hermano, y ellos entraron. Ellos pudieron conocer la tierra que fluye, leche, miel, pero también tuvieron que conquistarla. Se da cuenta, hermano, que las promesas del Señor no son así. Dios no va a ser todo por nosotros, hermano. Nosotros tenemos también que seguir las palabras del Señor. no es que pienses que todo va a ser fácil, no, hermano. Todo no va a ser fácil. Tenemos que conquistar. Tenemos que avanzar, hermano. No hay tiempo de que estemos retrocediendo, de que rapidito nosotros cualquier problema nos vamos a retroceder. No. Es tiempo de que nos afirmemos y de que nos agarremos de la mano de Dios, hermano. Y Él nos llevará donde nos quiere llevar. Él nos va a llevar, Él nos dará la victoria, hermano. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir hacia el frente. El problema es que la situación, hermano, no pongamos como estos hombres que pusieron la mirada en el problema. Josué y Caleb pusieron su mirada en Dios. Pusieron su mirada en Dios. Y si nosotros hacemos lo mismo, déjeme decir que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. déjeme fuerte aplauso al Señor, hermano. Este Dios es maravilloso. Amén. Así que, dice, no, es tiempo de retroceder. No es tiempo, es tiempo de que, mire, avancemos. Póngase de pie, mi amado hermano. Esto es lo que el Señor me daba compartir. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, para poder entregar este tiempo dándole gracias al Señor. Amén. Porque hemos escuchado su palabra. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor amado, en el cual, Señor, usted edifica nuestras vidas a través de su palabra, Señor. Gracias, oh Rey, aleluya, por cada Señor amado, hermano, hermana, Señor, por cada vida, Señor, que hoy hemos podido escuchar su palabra, Señor amado, que no es tiempo de retroceder, Señor, es tiempo de poder avanzar, Señor, es tiempo, Señor, de poder caminar, Señor amado, mi Dios, creyéndole a usted, Señor, que el problema, Señor, no nos va a detener, Señor, que la situación adversa, Señor, no nos va a detener, Señor amado, si nosotros ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, Señor, yo le ruego, Padre, que sea usted, Señor, aleluya, forzándonos cada día, Señor amado, aleluya, mi Dios, y ayudándonos, Padre, que nuestra fe esté puesta en usted, Señor, que la situación, Señor, no nos mueva, Señor amado, mi Dios, sino que podamos, Dios mío, avanzar hacia la meta final, Señor, avanzar, Señor amado, mi Dios, avanzar en su mano poderosa, Señor, porque así como usted ha estado con su pueblo, Señor, así usted está con su iglesia, Padre, así usted está, Señor, con nosotros, Padre mío, como poderosos gigantes, Señor, muchas gracias, Señor, aleluya, mi Dios, le adamo y le bendigo en esta hora, porque usted es bueno, Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias, hijos, muchas gracias, Espíritu Santo, aleluya, de la ofrenda de palmas al Señor.